Comencé a odiar la casa porque la veía como un infierno. Todo lo que me gustaba lo empecé a odiar. No quería verte. A veces pensaba que era mejor que te fueras a vivir a otro lugar, pero después sentía culpa por pensar así. Todo lo que me rodeaba se volvió banal. Quería hablar, pero no me dejabas. Y el amor se convirtió en miedo y el miedo en complejos. Y el amor se convirtió en peligro.